En la base antidrogas de Palma Pampa en Ayacucho se procedió al corte de este tanque de combustible en el que se hallaron 19 paquetes tipo ladrillo y 3 botellas más con droga que eran transportados dentro de un camión por Renan Miguel González quien fue detenido en la carretera Palma Pampa-San Antonio La intervención fue realizada por efectivos del grupo de operaciones antidrogas tácticas en Jungla Asimismo en un segundo compartimento del tanque del camión se hallaron otros 21 paquetes tipo ladrillo y 6 botellas de plástico conteniendo pasta básica de cocaína Se puede ver que los narcotraficantes utilizaban debidamente acondicionados estos tanques para que sean introducidos paquetes de color amarillo, azul y rojo lo cual no ha sido fácil sino la obra de inteligencia de Adirandro del Brahe ha permitido la captura de una persona con su camión y también ha permitido el hallado de la droga El grupo de inteligencia regional de Ayacucho informó sobre el acopio y posible traslado de la droga De esta forma los efectivos de la base antidrogas de Palma Pampa sorprendieron al chofer y propietario del vehículo quien se trasladaba de la provincia de La Mar hacia Huamanga El fiscal que intervino dispuso la detención de Renan Miguel González para las investigaciones correspondientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.